buenas amigos aquí estamos de nuevo estamos en la hermosa ciudad de ecopark aquí como pueden ver la ciudad de los ángeles atrás mío estamos el día de hoy muy emocionados presentando el modelo de brochas de Ed ThinkPan como pueden ver lo mejor de dos mundos hule con madera realmente de todo lo que hemos visto ahorita creo que estas son mis favoritas por el uso que tiene ahí ya podemos agarrar ya sea todo hule o parte de madera el feeling de esta brocha realmente es increíble Ed fue un genio creando estas pues como pueden ver el look es hermoso vamos a probarlas vamos a ver qué tal suena realmente tuve el privilegio de ver muchos vídeos y pues me hubiera encantado conocer Ed ThinkPan realmente su manera de tocar brochas era única y pues vamos a interpretar un poquito lo que es el shuffle no lo toco igual pero vamos a ver vamos a tratar de ser algo parecido un poco más que queremos que nos veamos que le damos perdón ¡Gracias!